Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela al lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela al lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Ustedes saben que yo estoy en un tema de remodelación de mi casa. Y para eso conseguí mi gente de Pro Cargo RD. Yo no le puse la mano a nada y ellos se llevaron todos desde aquí. Tus mudanzas, hazla con Pro Cargo RD. De hecho, voy a aprovechar cuando vaya a regalar la televisión que lo haremos esta semana. Una televisión de 50 pulgadas Samsung que tengo ahí. La voy a regalar esta semana. No la hago hoy porque la voy a hacer en vivo. Vamos a hacer un live en vivo, un streaming en vivo desde YouTube. Y quien les va a entregar la televisión a usted en su casa es Pro Cargo RD. Ok, pero oígame esto, oígame esto. Para usted participar, tiene que darle like a este contenido y dale follow a PM Electromuebles. Porque es gracias a él que se la estamos regalando. Es por ello que le estamos dando a la televisión. Vayan de PM Electromuebles. Denle follow a PM Electromuebles para que se pueda ganar una televisión de 50 pulgadas que le voy a regalar yo y mi gente de PM Electromuebles. Nada más lo digo. Iniciamos de esta forma. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Vaní, Santiago, la Jacobo. Muchísimas gracias por el amor de corazón. Es tan cambiante, está caminando tan rápido. La industria ahora mismo en el bajo mundo. Que es increíble como pasan las cosas. Yo estoy muy feliz porque esta persona que está con nosotros, ya lo entrevisté en un momento, pero siempre lo entrevistamos en forma de un pilar, de un tipo que ha apostado a otros talentos, de un gran talento del trap, de la composición. El tipo se metió para el grajo. Y hoy en día, hoy, hoy, es el número uno en el bajo mundo. Gracias, papá Dios. Con mis felicidades. Creo que es la primera vez que pasa. No es la primera vez que tú pegas. Pero es la primera vez que tú te ves con varias canciones pegadas y que la gente lo reconoce. Pero este tipo de cosas está duro. Ya tú sabes, cinco discos en la calle dando mambo. Y en verdad, en verdad, no me lo creo, doctor. Estoy trabajando como que no está pasando nada, en verdad, en verdad. Gracias, papá Dios, por la oportunidad. Tú sabes, me puse para eso porque es como tú dices. Siempre apuesto a otra gente. Llegan y pasa lo mismo. Siempre hay que escribir, que compongan, que el mejor compositor es el disco de oro. Y que el más rapero. Y que ya es el más rapero. Ahora me toca a mí, muchacho. ¿Y qué fue lo que pasó, Tibigón? ¿Qué tú entendiste? Porque tú siempre has sido el estratega en todo el sentido de la palabra. Y el gran rapero que tiene muchas rimas duras. Pero tú como que te quitaste eso y decidiste que yo soy un talento ahora, que yo voy para donde, a darle a ellos lo que ellos quieren. Y cambiaste prácticamente todo. Eso pasa mucho, doctor. Tú sabes que a veces uno se mata. Un ejemplo, tú vas a participar en un disco. Tú te matas por el mejor verso. Y la gente no está esperando eso. La gente no está esperando un verso claro y que tú le expliques las cosas como son. Entonces, yo llego a la 42, veo el movimiento, el burbaqueo, todo el mundo bailando. Todos los aplausos a la gente. Digo, mira, pero aquí hay que estar a la vuelta. Entonces, Piquito, que hay que darle las gracias a Piquito, el productor, quien me manda las pitas con la tambora y sin el key. Y yo digo, no, pero aquí hay que estar a la vuelta. Cuando empiezo a hacer mi disco, dale para mi esquina. Eso fue una vaina que me salió en una nota. Tú sabes que en el estudio, ahí yo grabando. Digo, vamos a meterle los aplausos a esto. Porque la gente, cuando está loquísimo, ya a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo veo que a cualquier disco le aplauden arriba. En la 42 era eso. Tú me entiendes. Que tú sabes que por ahí andan un trozo de gente poniéndose la faja de los aplausos, que yo hice los aplausos en el 2001. El 2001 pasó. Estamos en el 2023 o en el 22 que estamos. Yo estoy tan pegado con los 100 años que estamos. En el 22. No vayas aquí ya. Entonces, yo veo la vaina y digo, no, pero ahora vamos a meterle los aplausos. Porque la gente está aplaudiendo. Y cuando le metí la vuelta, que le di para allá, hice el video a los dos. Y eso estaba pegado en la 40. Y de la 40, ya tú sabes, estamos dando mamas mundialmente con el suculento, el Lucky Slides, ese flow de uno. El Lucky Slides para la guardia. Nadie se puede poner esa faja humildemente, se lo digo a los tígeres. Nadie se me puede quillar. Llegó mi momento, llegó mi tiempo. No hay Brady que para dársela a otro, que no, que gracias a fulanito. Tibigón, ahora mismo la vaina. Se acabó la chelcha. Que no, que le pone la faja a otro. Ahora me toca a mí, doctor, porque tú sabes que yo tengo mis tiempos troteando. Ok, ¿de qué manera tú has asimilado esto, Tibigón? Porque, mira cómo es la cosa. Yo te vi mucho a ti que tú tuviste inconveniente con fulano, que con Roche, que con fulano. Sin embargo, te he visto colaborando incluso con Roche. O sea, yo veo que tu pegada, tú también la has asumido con una humildad por el conocimiento que tú tienes, que tú dices, hay que colaborar, vamos a colaborar. Y eso yo le llamo madurez, tú sabes el tiempo. O sea, que son casi 10 años, doctor, trabajando con gente, viendo los errores que el otro comestí, el otro un pesado. Y es lo que yo le digo a los tígores. Hay tígores que me llaman, oye, este es el break tuyo. No lo desaproveches, porque tú sabes que la vida te da que tres breaks, que sí yo qué. Y ya tú te estás dando a cuatro. Digo, olvídate de eso. Yo no soy una moda, manito. Yo estoy preparado para que venga a trabajar y aguantarla de nuevo y pegarte 10 discos en el 2026. Olvídate de eso, de que coja presión psicológica. Yo estoy trabajando hoy, manito enfocado, pero tú sabes que diario sale un artista nuevo, ya nadie quiere ser fanático. Claro. Entonces yo no puedo agarrar, de que coja la presión, de que no, de que. Y ahora yo estoy trabajando con disciplina, los bodys saben que le estoy quemando el dien a todos los bodys que son míos. ¿Estás haciendo la diligencia? Sí, porque tú sabes que el loco lo ha bregado. A par de gente, usted sabe la diligencia que uno está haciendo. La disciplina está aquí. Ayuden al loco suyo, que yo lo necesito ahora. Porque tú estás tratando entonces de expandir lo que es. De subir el escalón que necesitas, porque el género está duro. El flow nuevo que traímos yo y Piquito está duro. Se llama Palobow. No quiero cambiarle el nombre, como una loquera de todos los que te han hecho por ahí. Pero a ese ritmo le pusimos Palobow. Ok. Es Palobow, pero Palobow. Palobow. Eso es como un... Tú me entiendes, ciérrame el círculo de eso ahí, pero es Edobow. Yo quiero que ese género, ¿tú me entiendes? La verdad de los aplausos. Tú sabes que vaya para Europa, para esos países. Son fundidos con eso. Entonces yo quiero trascender para esos países. Ok. Hacer la diligencia. Una cosa, Tibi. Porque yo veo que ese movimiento es muy underground. En cuanto a los números digitales, ¿cómo va ese movimiento? Y te lo pregunto porque sé que están trabajando todos de la mano. Ángel Dior, Verbo Flow, John... ¿Cómo se llama el otro? John Castillo. John Castillo. Hay un grupo de muchachos nuevos. Sí, en el Bajo Mundo hay muchísimos. Hay Tel Buerti, Taddy Flow. Caliocho anda en un disco encaramado por ahí de Agualdiache. Sí, tiene uno también. El mismo Braulio está metido para allá también. Braulio también. Ok, pero eso se está conectado también con los números digitales o nada más es underground Bajo Mundo ahora mismo. Oye, ¿qué pasa? Tú sabes que el que no tiene la fuerza ahora mismo de que lo conozcan para acá arriba, hay varios artistas que están ahora mismo sonando en la 42, que se sepa. Dale Mamequina, Juanito Alimaña. Son temas que salieron de la 42 y están rompiendo y abriendo fronteras por ahí durísimos. Hasta en Colombia me mandan videos del suculento, de Juanito Alimaña y dale Mamequina. Suculento está ahí. Hay muchos artistas que están, tú me entiendes, de la 42, sonando que se sepa y están ahí, tienen que hacer su diligencia para salir de ahí. Hay muchos que se entienden que no tienen fuerza. Porque la 42 es como otro sistema, es como un mundo aparte. Tú me entiendes, todo el mundo anda, zombies, mi rulay, muerto de un humo, loquísimo, y tú sabes que ya eso es otra atmósfera. ¡Amanacío! Pero no nos podemos quedar en la 42, que eso fue lo que yo trabajé con el suculento. Yo vengo y lo uno a todos, digo, muchachos, hay que hacer un disco con la fuerza y sacarlo. Entonces... ¿Cuál fue ese disco? Eso fue el suculento. Eso fue el suculento. ¿Era el suculento a quién entonces uniste? Ángel Dior, Sí, uno, ajá. Di Flow y John Gatillo. Sí, que los tres estaban en diligencia. Los tres estaban, uno solando con La Trucha, Di Flow estaba solando con Pariguayo Consuelo, un tema que él tiene, y Ángel Dior con el... Estaba aprendiendo con el Aion. Ángel Dior todavía no hubiera ni que... Explotado, Flow que va a ponerle a bailar el discurso. Ya. Sí. Ok. Entonces, una cosa. ¿Será que lo que está pasando en la 42 es que la... Oye lo que yo dije en estos días. La 42 es el Centro Cultural del Dembow ahora mismo. La 42 viene siendo la bomba, el trampolín. Si tú no subes en la 42, te voy a decir la verdad. Tú estás frito. Doctor, no es por hablar y que disparate, ni son arroganes. Tú sabes que a mí no me gusta manejarme de ese flow y que es de controversia. Yo puse los tigres a bajar para la 42. Automáticamente yo se olvidó de darle para mi esquina. Hubo un artista que fue... Yo lo grabé a las 5 y media de la mañana. Hubo un artista que fue a las 8 a celo. Yo fui uno de los tigres también primero que se certificó. En Capotillo hay muchos tigres que están metidos por el bond. Usted no puede bajar Capotillo sin usted representarse ni presentarse con los gandles. Si usted agarró y bajó y no pidió permiso, fácilmente usted se va sin cámara y sin el video. Hay muchos tigres que están cogiendo eso como una moda. ¿Me entiendes? Yo no soy un delincuente ni nada, pero yo tengo el respeto de los gandles. Tú me entiendes, una vaina que yo me gané hace mucho tiempo. Yo le bajaba a gente de metal a grabar videos. Boricua, muchas conexiones que se hicieron. Y bla. Un respeto. Tú me entiendes que el metal se lo tiene a uno ya por antigüedad en el servicio. Ahora, hay carajito que quieren bajar y que hace un video. No, que yo quiero que haga un video de las 4 o no. Eso no es así. Eso no es así. Hay un control. No, que los mismos policías. La gente que está relajando. Hay un control y un manejo de las 42. Eso no dice, que no, que no, que no, que no, que no. No, 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 no. Hay un control y un manejo. Los mismos monos, los mismos monos también. Tú sabes que, tú me entiendes, tiene que saber correr la calle. No puede, no puede frenar a los locos. Dice que usted frenó, dice que a la 4 y dice que usted va a hacer un video. Tiene que pedir permiso. Pase por el cuartel, humildemente, que es lo que estamos aquí. Fú, somos fulanitos. Si le dijeron que no, devuélvase. Pero no frene así. De metarte ahí también, para hacerle su diligencia, la rabia, los tigres que te pueden abrir la puerta. No frene así. Que eso, eso le funcionó a uno. Eso es como cuando tú estás viendo una baila, un experimento social. No lo practica en casa. No quieren hacer lo mismo que uno hizo. Loco, y los tigres, y fuera del coro, los tigres te cuidan. Tú sabes que se acabó par de gente de allá, con bombas, lacrimagnes y vainas de todo. Sí. Por no hacer la vaina como son. Por no hacer la vaina. Entonces, quieren permitir que no, que yo voy a llevar a fulanito. Entonces, ahí la c***an. Ya, ¿me entiendes? Mira loco, yo voy a ir grabando un video que está bien. No, pero cuando vienen a veces, meten tigres para allá, hace malo coro, hace desorden, y dañan el bloque. Porque lo que piensan los tigres de ahí, es joder el bloque. No, que eso está así mismo. Tú lo dices así, tú lo dices relajando, eso está así mismo. Los mismos tigres están quillados, porque hay tigres, tú me entiendes, que le están dando el break a mucha gente, que ni siquiera se lo merecen, ni están gastos para estar ahí. Tú me entiendes, la gente que no, yo hice un dico en el foto, el que se llama, si tú no eres de aquí, pues móvelo de aquí. Si tú no eres de aquí, pues móvelo de aquí, te van a rozar a pimiento, y para el levón va a girar aquí. Cuando los monos frenan, doctor, tú puedes estar en Paraguay, te hacen así en los ojos. Importa quién tú eres, tú puedes decir que Leonel, venga, sugo a pimiento, salga llorando. Para que esté claro, y hay tigres que quieren bajar a nivel de frecura. Hay que entrar por la entrada, hay por la entrada que se entra. No, esto es una verdad. No, suena redundante, pero usted tiene que entrar por la entrada. Oye, el bobo de la fory. Pasa por go. Oye, el bobo de la fory, la fory tiene dos entradas. Ajá. Obligatoriamente, para tú entrar, si entras por aquí, los policías están aquí esperándote. Si entras por el otro lado, los policías están ahí mismos parados. No hay forma de tú penetrar. Obligatoriamente, como yo digo en la fory, en un digo que yo tengo, se llama modo 4-2. Los monos están en la entrada, van a darle por los callejones. Andamos por los túneles, cuidado por los ratones. Asegúralo tú, hay gatitos voladores, se acabó la Coca-Cola, pero quedan de colores. Yo te digo ahí, si los monos están en la entrada, tú vas a tener que raneear por los callejones. Y fácilmente los callejones te van a topar con un gato que va por los tuyos. Entonces, tú no te aseguras por ningún lado. Si tú entras por los callejones, fácilmente te vas sin la cadena y sin la gorra. Cuando ven a ver, si los trenes están bacán y los trenes están bacán, malas mías. ¿Tú me entiendes? Entonces mejor tú, fulano, voy para allá. Y no estoy calentando la fory tampoco, ni que la fory atracan ni nada, sino que si usted en verdad no la tiene, no cruce por ahí mejor. Porque la fory es elegante. Voy pronto con una moña para allá para los tigres míos. Sí, los tigres están. Que me llegue el apoyo. Yo crucé por ahí una vez, me trataban coño como un rey, mi hermano. Gracias a todos los tigres de allá. Entonces, una cosa. Y yo no sé si tú quieres tocar este tema, si tú quieres lo volamos. No, vamos a hablar que yo estoy ready. ¿Tú por qué tú le tiraste puya a Jaraca? Creo que fue en el tema de Belbo, fue en Bobo. El diablo, tú sabes mucho. En Bobo. No, no. ¿Tú no fue en Bobo? En el Bob Rimeo. En el Bob Rimeo. En verdad, tú sabes que no estamos haciendo a nadie. Tú el que puso su huevo, su cocotazo. Ah, ya. No es decir que yo quiero pleito, sino me estoy ahogando. No, no, yo puso su huevo, su cocotazo. Es que yo escribo lo que yo siento. Ya, entendí. Entonces, yo soy un tigre demasiado real. Yo he ayudado pilas de malagradecidos que hoy en día tienen dos vainas por uno. Y gracias a Dios que le mando su bendición a través de uno. Ya. Y ellos no la quieren dar. Entonces, yo le doy su cocotazo. Ya, entendí. Y la vida le da de mostrar yo con el tiempo. Humildemente, muchachos, el bizcocho da para todo. Es que ustedes quieren como salir corriendo. Eso es así. La vida tiene un manual. Tú me entiendes del cual. Tú no puedes. Tú me entiendes. Dice que quiere volarlo. No me quieran volar a estos voladores. Si yo le doy la con él, le expongo la vaina, le doy la bendición a través del señor que es el que todo lo puede. No me quieran sacar del juego. Al final, se resolvió el tema con Haraka al final. Sí, estamos a buscarlo. ¿Está todo bien? Gracias a Dios. Está bien. Qué bueno. Me gusta eso. Y mira cómo son las cosas. Tú me estás diciendo que se resolvió el problema con él. ¿Verdad? Haraka está libre. Te quitaste. No, que yo me lo hubiera quitado hace mucho. Lo que pasa es que usted sabe que no lo puedo culpar a ustedes porque si hacemos una entrevista donde no hablemos de Haraka, no iba a ser ni que tú me entiendes. Y la gente quiere oírlo porque la gente... Pero oye, porque yo toco eso para que tú vas a comenzar la cosa. Para que tú vas a que Dios... Esto es un ajedrez y Dios tiene la ficha tuya esperando que tú permitas que él la mueva la ficha. Claro. Tú, algo que te estaba dando problemas, que había problemas de ambas partes, tú, ok, me quité de eso. Y mira cómo está tu carrera, hermano. Gracias a Dios. ¿Entendiste? Y nunca le he deseado lo mal a ellos. Pero oye, ¿qué pasa? La gente siempre pensó que era yo y no era yo. Era yo buscar una solución, tú me entiendes, de parte, formalmente, tú me entiendes, yo hace su diligencia y se hizo a través de la compañía, cosa que no me incumbía a mí, que yo no me entendía. Porque yo oficialmente le di su relí desde la primera discusión. Ya, ya, y a mí no me interesa tu dinero porque tú me interesa mi diligencia. Y mira cómo papá Dios te ha bendecido. Gracias a Dios, te digo la verdad de corazón. Mira cómo tú, sin tener odio en tu corazón, tú ha bregado. Porque incluso, tú el primer ligo que pegaste no fue ni una tiradera para nadie. No, Chucky. Fue que te pusiste para lo tuyo. Claro, en un momento donde nadie confiaba en el track. Que tú sabes que el mismo fue que me acabó. que a ti me hace música rara. Y tú sabes que yo soy un tigre respetuoso y fue que tú sabes que no puedo ser igual que tú el que salga. Tengo que ser diferente, ¿tú me entiendes? Que eso se debatió, ¿sabes? Y yo vine con un track, hice la diligencia donde nadie se lo esperaba. Tú sabes que era un crossover feo. Nadie lo esperaba. En una pista de vapor y de un freestyle. Llega tan lejos, mi hermano, la vaina cuando son de Dios. Cuando tú le dedicas tiempo y disciplina, se lo oras. Por eso yo digo, hay que permitir que Dios haga con uno lo que él quiera hacer. Entonces mira ahora cómo está la cosa. Y te lo digo de consejo, no guardes rencor. No, no, no. Lo primero que yo le pido a papá. Si tienes que hacer algo en algún momento por él, alo, olvídate del mundo. Oye, mira, yo cuando lloro, lo primero que yo le pido a papá Dios es sabiduría. Que no me dejes guardar ningún tipo de rencor hacia nadie. Tú me entiendes, yo no tengo enemigos, yo me he molestado con personas. ¿Cómo, hermano? He sufrido una traición en el amor, en la vida. Uno tiene sentimientos negativos pero uno lo declina porque los pensamientos son automáticos pero automáticamente te llega un pensamiento y tú no lo quieres tener ahí. Tú lo declinas. ¿No me entiendes? Te digo una cosa y esto es muy serio. Claro que. Tú sabes cómo está la calle. Picante. Tú sabes cómo andan muchas veces en la calle. Mira lo que le pasó a nuestro hermano Braulio. Mira lo que le pasó a cosas tan lamentables. Ese muchacho, el dueño de la santa. Han pasado muchísimas cosas. Eso es loco en la calle. Mira lo que le pasó por poco a DJ Patio. También. Sí, de Mario le resultó un disparo. Loco, la calle está chucky, más brother. Hay chucky en la calle. Pero están en la calle porque en la calle que se consiguen los códigos. Sí, sí, sí. Cómo tú te haces para tú tener manejo de tú no permitir entrar en ese mundo, en ese mundo de problemas y vainas, pero mantenerte también cogiendo los códigos que son y conociendo todo para poder machucar. Porque tú no andas la calle jugando problemas, tú andas buscando los códigos que son. Claro, claro. Mira cómo tú el aplauso lo viste fue ahí. Se paraba en una esquina manito bebiendo. Mira, esa pregunta te la voy a valorar, ni la cifra te la voy a poner. Gracias. Es muy difícil que te hagan una pregunta de esa magnitud. Gracias, gracias. Mi respeto es para ti, doctor. Doctor, yo a veces no quiero estar ni en la calle. Yo soy un tigre, mi hermano, que a mí me gusta estar en mis casas jugando en PlayStation, pero yo tengo tres hijos y yo tengo que hacer la diligencia. A veces yo estoy en la cuarenta y dos en la fora, siete, ocho de la mañana. Tú supiste, en una alta, ya tú sabes que es biónico, viendo los tigres bailando y cogiendo mi nota con ellos y riendo y bailando con ellos, que yo debería estar en que cotizado y quedó seguridad delante de mí, no. El grajo encendido, lo tienes que ir pasándome por el lado sudado. Te digo un coloque abrazándome y eso, loco, me da una musa que al otro día yo llego al estudio y yo tengo ya el disco de lo que voy a hablar y no es que específicamente salga ni que día ahí de lo que pasa ahí, sino es como es la vivencia, es como el hook, como tuve la gente en una nota, zombie, que tú cojas eso como, ¿tú me entiendes? Sí, loco, el compositor, es así, hermano. Entonces, eso yo lo mezclo con la bacanería que uno vive, el joseo que uno hace, porque uno comprase dos vainas, pero uno sabe, en verdad, que la calle está picante y hay que cuidarse, pero, doctor, lamentablemente, somos, tú me entiendes, de barrio, no somos gente mala, no le hacemos daño a nadie, tú me entiendes, Dios dice, cuídate, ayúdate que yo te ayudaré, pero tú me entiendes, nacimos para ir un día, lo único que tenemos que tener en cuenta, tú me entiendes, saber, manejo, porque esto te va a juntar, cuidar tu entorno, hay veces que puede pasar que viene un tipo en alta, borracho, en una nota rara, y se quiere pasar, y tú lo manejas. En esos sitios, tú te tomas con pilas de gente encaretado, y te miras raro, y tú lo ves, working day, muchachos, y tú, no, tranquilo, esa vibra no te da, los muchachos míos, tú sabes, porque yo ando con mis malos también, tampoco yo no puedo sentir que les va a llegar loco, de que yo ando con los malos míos, los tranquilizo, los people, tú me entiendes, los muchachos, tranquilos, muchachos, no hay que pelear con nadie, el trabajo que estamos, estamos en working, pero tampoco nadie nos va a hacer el respeto en las calles, ¿me entiendes? No intenten ni que fue. Entonces, doctor, tú sabes que al final de la jornada, como te digo, uno está viendo todo lo que está pasando, uno ve que fulanito lo puso ahí, uno trata de, mira, por ahí no es, déjame pararme aquí, porque aquí no es, y uno se cuida, tú me entiendes, ya mira, eso es lo que la pena lo de Brawler, pero imagínate, andamos en la calle, mani, no somos, nadie sabe, tú me entiendes, lo que hay que ir ahora para adelante, tú me entiendes, eso calentó, eso en verdad calentó feo la vuelta, porque ya lo altita vamos a tener un poquito más de precaución, los muchachos míos, cuídense, yo estaba hablando de eso con Rocha y él también, y le estaba diciendo, tú me entiendes, porque hay que cuidarse. Pero, 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 si eres hispano y vives en los Estados Unidos, recuerda que la única forma de tú resolver tus problemas económicos es con Death Freedom, Death Freedom es la empresa número uno en Estados Unidos para resolver problemas financieros, económicos, cualquier lío que tú tengas, Death Freedom, USA en Instagram, o si no al 1-800, 8-5-4-30-30 Death Freedom. Me gustó mucho algo que dijo Rocha en, 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 en Bo Remix. Él dijo como que, se ve Rocha, quedó muy duro, que, Tibigón. No, no, eso fue Lucky Slash. En Lucky Slash, porque. Tengo el marito Tribu también en Monterrey, la cara, la cara de los frayles como Pablo, como Pablo y Tibi en Crito Rey. se pasó con ese verso. Qué duro, qué duro. En vez de verla yo, yo estaba durmiendo y yo con Rocha me estaba llamando de un número, me olí el Rocha y cuando, cuando veo el verso, se lo, se la di. Porque como, oye, como, oye, oye, que sentimiento fue. Tú te recuerdas, mi respeto para el lápiz consciente, que uno a veces quiere escuchar ese flow de que el lápiz trae agresivo desde esos tiempos. Entonces Rocha, cuando tiene todo disco, uno como que, tú me entiendes, como que sintió, tú me entiendes, como que, como que loco rapeó diferente. Entonces, tú velo cuando él bajó de España, que te rapeó así de nuevo. Yo sentí ese sentimiento para atrás. Coño, yo sabía que alguien se iba a conectar conmigo. Marito, que me trajo el Rocha de, me trajo ese Rocha. El Rocha de la cancha. Entonces, el disco nuevo que tiró también, tenía una vaina, estaban hablando y yo, tenía como una guitarra, una vaina, dije, diablo, la pinta tuya que te funciona son las del pianito con la basecita y tu voz matando. Tú sabes que en la pinta de Radel son como secas. Sí. No le pueden meter mucho dibujo y mucha vaina para que, para que, para que esa, esa, para que esa voz, esa vaina que él tiene, esa lírica, y lo que él te dice que tú lo entiendes igualito. Tú lo entiendes igualito. Tú no sabes que Rocha fue, aquí lo puedo decir un mil diariamente, el tigre que me dijo a mí, tiene que rapear más claro. Tú no te entiendes rapeando. Yo quería ser tan duro que yo lo que estaba era con un tron de baba en la boca. Sí, un tron de baile. Y escupiendo el micrófono. Cuando yo hago así, que sé, digo, digo, espérate, que empiezo a abrir la boca, articulado más. Mierda. Digo, como me lo dio el guapo. Mira, ese vaquero, claro. Y es una vaina de rapero que, porque tú sabes que el rap, que si otro no te lo dice. No, no, que tú sabes que el rap, por eso le doy la clase así. Me voy a poner la piel. Tú sabes que el rap, no, porque Rocha, digo, mi hermano, esas son vainas cerca de cada minuto que han pasado en la vida. Eso no es nada. Eso fue, yo no le falta el respeto a él. Es normal. Es una discusión altita. Normal. Míralo ahí. Yo me senté en el estudio y comencé a practicar, loco. Eso es articular. Eso es articular. Yo sufro de adenoide. Yo tengo algo que me tengo que operar desde niño. Yo no me he operado porque cuando voy a una doctora me dice que mi voz va a cambiar. Y yo le digo, doctora, pero yo vivo de mi voz, ¿Usted me va a hacer algo de esa voz y yo con ese animal? Entonces yo se me paro tupillo. Entonces yo siento como que yo tengo algo que si yo me destapo, yo tengo ese miedo, doctor. No. Y yo este año me quiero operar. Bro. Porque yo no, yo no me entiendo de mis sueños y mi vaina. Pero tú no crees que te va a favorecer. A favorecer. Pero que se la para cuando la doctora que era profesional me dice, si tu voz va a aclarar. Pero que yo, doctora, pero ¿cómo así que va a aclarar? Cuidado. Se va a sentir más clara. Yo voy para allá cuando es por delante. Dale, porque fuera de todo es por tu salud también. no, que yo no he sido 100% activo, bro. Yo hablo, yo tengo que buscar un aire a ver si es donde no está. ¿No me entiendes? Y eso me hace daño. Entonces por eso también yo a veces lo verso. Gente me dice, no, que tú te escuchas así, pero es por eso. Y entonces eso le gusta a la gente también. Como que tengo una vainita en la boca, como que, fú. A un fú. A un fú. A un fú. Tú sabes que no quiero perderlo tampoco. A veces hay emociones que yo las tiré de ahí atrás. Tibi, tú te has dado al diablo con el dembow, con este dembow nuevo. Pa' lo bow. Pa' lo bow. Gracias, pero. Pero, pero. Y, 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 como, espérate, no, que espérate, el entrevista se le va el olor porque son a uno. no. Y los tigres se quillan. No, coge el tiempo para que no se quille los tigres. El productor, el otro productor. Es un, hay mi madre, es una. Bueno, tú sabes que está delante del autor, es una leyenda. Es como usted al lado de Johnny Ventura, marito. Está loco. Tibi. ¿Qué es lo que es? Y el trap. Porque tú puedes aprovechar ahora que te vas a pegar y tirar una vainita por ahí. Yo tengo 5 AM que va a salir en diciembre con Lápiz con 7 y Braulio Fogel. Ay, Dios mío. Las 5 de la mañana y no puedo dormir. Ay, Dios mío. Que ese disco se pegó en lo que no se pegó, sonó en lo que fue la vaina de YouTube. Después Lápiz lo vio, me dijo, ese disco me gusta. Dijo, monta ese maestro, me dio un honor. Y eso va a ser historia en diciembre, pero tú sabes que no puedo ponerlo ahora, doctor. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? Te trancaste con Braulio en una habitación era cuando estaban. Es que Braulio y yo, antes de, antes de, yo y Braulio, ¿qué se dice? Braulio. Braulio y yo. Tú sabes que el loco vive cuidando la vuelta. Tú sabes que antes, como 4 meses antes, para hablar de mentiras, yo hubiera colaborado con Braulio en el 2017, pero como 4 meses antes, doctor, nosotros hicimos como 7 discos. Hicimos un disco para Cali 8, andábamos atrás de Cali 8, nos dimos con él, grabamos 5 AM, grabamos 2 de un bote, antes de su pegada, grabamos 2 trap durísimos que están por ahí. Y eso, tú sabes, lo único que pudimos tirar fue Demagogo, que fue esa química de nosotros dos, eso nos falla. Eso es como con Wisin Yandel, Sayon Guilher, eso nos falla. Donde yo me junté con Braulio en un disco, puede ser una guaracha, es que venimos, cuando yo iba a los bloques, yo estaba un chismas bacano, tú me entiendes, en el sentido de que me estaba ayudando alguien. Yo voy a Braulio en una esquina, hacia un callejón, en la 8, así, mirando todos los movimientos, ese carajito tiene como algo, me da como una vaina, la mirada de él y frittaleando y me desafiaba, que lo que vamos a rapear, por lo más chiquito que yo, yo voy a seguir, tú sabes, yo le cogí a su para porque le veía como el voltaje, tú sabes, ya con todo posicionado, y que ya, tú no quieres que ningún menor te meta cabra, tú sabes que el freestyle, si perdiste ahí mismo, pues es un niño 9 años, eso porque no se lleva ya como un legado, tú me entiendes, batallero gallo muro, se lleva en otros países, pero aquí no se lleva ni que al 100, pero antes de que tú, que te grabaran, tú que fuiste unos tigres de los que inició eso, llevando a los tigres del cajoja, sí, 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 a los barros, a improvisar, tú sabes que eso tú no podías fallar, si tú fallabas ahí mismo, ya, hablamos ahora, como no era la vaina, es verdad, es verdad, por eso Pablo siempre mantuvo el respeto, hermano, pero entonces cuando Piri, me recuerdo yo como que en Europa, la primera vez que se iba a tocar con Mozart, como que él se fue de la discoteca, no sé, como que no llegan a rapear, eso fue como una vaina, como un momento, loco, que todo el mundo tiene euforia. ¿En qué pari fue eso? En España, cuando Mozart y Piri se iban a juntar, que eso era de que la batalla, la batalla del siglo, y no se dio, no se dio loco, yo cuando veía a ver Piri y estaba ese sentido, dijo, en este momento, no, no, el loco no me va a ganar hoy, o sea, como que yo siento como que fue que Piri se cuidó, ¿tú crees? Sí, porque tenía un par de meses allá a Rulay, ya no eran los mismos, ah, bueno, a lo mejor, pero coño, Pablo, güey, no hay, no hay, el frital humano, güey, el frital, el frital que camina es Pablo Piri, hermano, y todavía al día de hoy, al día de hoy todavía, que lo que lo vi, Don DeScoff, Pablo está loco, una leyenda, una bella, no, y Pablo, gracias a Dios, ahora mismo está, lo veo bacano, lo veo fuerte, lo veo, bonito, limpio, y está puesto, quiero hacer una vaina con Piri, Piri, tú sabes que nosotros somos una vaina, la cara, el cuerpo entero, tenemos que hacer una vaina, comunícate con él, comunícate con él, yo estoy abierto, lo que pasa es que es loco, tú sabes, a veces para uno encontrarle un bobo, es un bobo, si no es que el Tequineado, hay que buscarlo, ya tú sabes, el loco Tequineado, yo hablo con él, y está en su casa tranquilo, con su familia, Tequineado, no está jodiendo, el loco está en su mundo, en su mundo, en su mundo, en su mundo, mira, que otro talento hay en Crito Rey, así, en Crito Rey, hay más talento, los talentos nuevos, sí, yo tengo ahora mismo a Donati, un carajito nuevo, que canta, rapea, escribe, hace de todo, se viene siendo como la versión mía, pero, de la nueva escuela, ahí está, un Puri 37, ahí está Castro también, hermano de 37, que es durísimo, ahí está Jota Versátil, ahí está, Jota R, yo tengo, en vez de ver a todos los menores míos son picantes, porque yo tengo la visión, pero lo que yo le digo a ellos, tú sabes que la rama, cuando arriba, tú sabes, no nos podemos enganchar toditos, no nos vamos a arrumar, pero yo quisiera que Crito Rey, se convirtiera, en un tiempo, como fue los minas, que el api, agarró, aunque tú no eras de los minas, pero como que tenía como esa vaina, y te ponía el sello de los mineros, sí, ya tú pintabas en los mineros, y de ese mismo barro, había mucho artista pegado, pero que Crito Rey, en un momento, a nivel de rap, Crito Rey tuvo un respeto increíble, con los tipos de rap, con Vilo, Fran Niri, El Imán, pero lo que yo te digo ahora mismo, doctor, tú sabes que es más fácil, antes era más incómodo, tú pegó un disco, ahora como es más fácil, hay más talento, hay más oportunidad, los tigres que la tienen, porque hay tigres que en verdad, no se las puedo dar, si no las tienen humildemente, soy un catador, gracias a Dios, humildemente de nuevo, te lo digo, hay mucho talento, Crito Rey duro, que tú vas a ver que van a ir subiendo el paso, lo que pasa es que todo su tiempo, muchachos, yo creo que este es el momento, de los nuevos talentos, si este es el momento, este es el momento, de los nuevos talentos, si tú te fijas, todos los que están pegados son nuevos, todos los que están pegados son nuevos, J1, Ángel Dior, Ángel Dior, el Yala es del otro día, si el Yala también salió en estos días, pero tiene su tiempo trabajando, Vuelty, son unos, doctor, yo quiero que tú vayas un día conmigo, yo te voy a poner, allá a las cuatro dos, a ti no te van a tocar ya, vamos para allá, para que tú veas, para que tú veas los ricos, en la discoteca, y tú, y cuando veas, me te roba esa vaina para acá arriba, y lo sube, y arma una vaina, porque llévate la mía, a veces los DJs, esperan que la vaina, ustedes son míos, los quiero mucho, no me dejen de sonar, a veces esperan que la vaina está muy encaminada, tú me entiendes, no, porque en el caso tuyo, como tú eres tibigón, tú has tenido, la, no, que yo sé moverme, doctor, tú sabes, yo de una vela, el freno a los tígeres, pero tú tienes la ventaja, por ejemplo, Ángel Dior ya salió, ya salió de la 42 Ángel Dior, Ángel Dior, claro, porque que fue, él no es del capotillo, pero él pertenece a ese movimiento, esa pegada de Ángel Dior, fue demasiada, óyeme, te voy a confesar algo aquí, a mí no me gusta hablar de disparate, porque la gente de una vez, comienza a hablar, tú sabes que yo tengo, por lo del pana, que él tiene una colita que me pisan, no, que te voy a usar, que se yo qué, por ese mal, manejo, que se estuvo en ese tiempo, cuando me acusaron de que sí, ok, al final tuvieron que dar, porque no fue así, yo tenía dos, cuatro, como dos o cuatro semanas, hablando con Ángel Dior, antes de su pegada, teniendo en cuenta, de que fui el primero, que le hizo su íntegra, y le puso el nombre de artista, yo fui el primero, que grabó con Ángel Dior, también un trap, él lo cantaba de embo, él me cantó un disco mío, a mí, y yo le dije, no, cuídese de esa voz, no, pero mañana vamos a grabar, él sabe por qué fue, que tuvimos una pequeña distancia, en ese tiempo, y nos volvimos a juntar ahora, y cuando nos juntamos en el estudio, mi hermano, yo dije, no, este carajito, le quedan heridas, es muy duro, y cuando el disco se pegó, él no tenía ni Instagram, para que tú veas, él le acababan de robar su Instagram, y yo comencé a buscarlo, y le dije, loco, tú estás matando la 42, ¿y dónde tú estás metido? un año, ahí fue que la vaina, se desató fea, esa semana, habíamos grabado Suculento, habíamos grabado Working Day, una canción que, que hicimos juntos, todos los menores, yo lo unía todito, fue a mi casa, que se hizo Suculento, como a las 4 de la mañana, y ese fue el último disco que grabamos, ¿por qué Suculento? Suculento me llegó, porque Suculento es una palabra, tú sabes, de una gente como, 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 como que estás, tú sabes, como sabroso, es como, mira, estoy Suculento, me siento como tú sabes, entonces, el loco viene con la melodía, del líquilenta, entonces yo agarró, pasa un momento, la pasa Suculento, ella violenta, está sedida del mente, ole, Suculento, Suculento, trata de meterle, eh, palabras, eh, y, a la melodía, entonces también, con la sílaba, eso, eso, eso como que, esa secuencia, si de meterla con la, siempre como, como que tiene, como, como tú me entiendes, la música, como que tiene una sinfonía bacana, porque para mí, es como si fuera, que cuando la gente está borracha, es fácil para ellos cantarlo, es fácil de aprender el coro, ya, es el coro, para no hablar mucho de disparate, de qué vaina, de qué, de qué libro, de qué vaina, es fácil de hacer el coro, es fácil, los coros, la gente no se le pone tan fácil, ese otro código, que a los tígeres míos, traten de hacer los discos, menos rapeos, piensen en el bailarín, un tígeres que pase la receta, no me gusta comer solo, porque el movimiento, después, tú me entiendes, baja, mientras Martín está pegado, mejor estamos, hagan los rapeos menos cortos, piensen en el bailarín, y los coros contagiosos, ya ahí tú tienes un disco seguro, que si tú no sabes mover, los va a meter, ahora mismo, bájale a los aplausos, porque ahora voy a tener que venir, con una vaina nueva, me estoy dedicando un tiempo, tú me entiendes, pero tienes que bajarle a los aplausos, porque está saturando, está saturando, y queremos llegar por lo menos a enero, tú me entiendes, queremos llegar a enero, no me van a decir que, que, que venir con una vaina inventada tan rápido, sí, porque me pertenece, hay que darme mi vaina, mi reconocimiento, cerrando casi, ¿cuáles son los discos tuyos, que están pegados en caramá, fue en la calle, suculento, suculento, lo que es la, diáblese si me gusta, modo 4-2, modo 4-2, modo 4-2, dale pamequina, deja de primer en fina, ando, va atrás de una moña, quiero calle, o ya te desempeña, montate y desmontate, ahora salieron un par de discos nuevos, que están subiendo también, tú estás en el ritmo y del voz, también, número uno, estamos en YouTube, tú tienes ahora, un repertorio, seis discos, y la, la, el me entero vendío, dos fiestas diarias, tú, tú viste como tú me encontraste, en el mueble, la cámara de seguridad, aquí por trabajo, póngale la entrevista, para que, ellos vean, en verdad, que se coge el trote, ¿cuántos padres? Anoche tocaste, ¿cuántos padres? Yo toqué dos padres anoche, y hoy voy a tocar dos, a casa llena, tú sabes, porque yo subo con la 42, para tarima, yo le metí a la pocha, a la gordita, a la gordita, claro, el choc mío, tú tienes que verlo, yo subo con la gordita, con la pocha, con el perrote del no, el que se fue a mirar con el no, y le metí a la gordita tú también, que son los bailarines más duros de la 42, entonces, el show mío, hay que pagarme los padres, ahora tú me pagas el show mío, y me tienen que pasar una moña, para los muchachos, también para que se me limpien, porque tú sabes que, me sudan mucho la 42 bailando, y lo estoy alineando el paso, mi bailarina, tiene que traerla para acá, la pocha, yo la necesito a ella, tú tienes el número de ella, pero no como el número de ella, pero que la pocha es, con el music, ese tipo viene para acá, cuando tú digas, mañana mismo, mañana mismo, esa es la gordita más graciosa, esa con, cuando ella sube a tarima, y yo te digo que es la guagua, yo la mongo la bulla, porque ellos entran adelante, y la bailando, y la gente empieza, mi hermano, eso se va abajo, y antes de finalizar, recuerda, que este próximo jueves, es jueves salsero, en Bambino Club, que la otra vez, iba y la lluvia, no nos dejó, hacer nuestra diligencia real, con la gente, que le gusta la salsa, salsa de verdad, salsa gorda, conchicho, como dice mi hermano, el comandante Gómez, nos vemos este jueves, en, Bambino Club, eso es llegando del aeropuerto, porque voy para Miami, llegando del aeropuerto, voy para Bambino, para que tú tengas una idea, para que tú tengas una idea, nos vemos el jueves, en, Bambino Club, eh, viernes, el viernes entonces, vamos a Paragon, con, Dayan el Apechao, un super show, tiene ese tipo, Dayan el Apechao, y nos vemos en Paragon, este próximo viernes, ahí en la Venezuela, me encanta el público, que va a Paragon, me encanta, lo adoro, de verdad, sábado, entonces nos vemos en, dequiles por bar, con Fran Reyes, ya tú sabes, ya tú sabes el héroe, pedero de gente, que va a haber ahí, nos vemos en, dequiles por bar, el sábado, eh, con Fran Reyes, sábado 22, y domingo, 23, volvemos a mí, a mí, querido Bonao, mi Bonao, mío, cuántas mujeres buenas, está ahí, Bonao, nos vemos en Bonao, en Wendy's Club, que por fin, Dios mío, por fin, Wendy's, me llamaste, nos vemos en Wendy's, este próximo domingo, 23, reventado a casa llena, como siempre, cada vez que he ido allá, y tengo mucho que no voy a Wendy's, así que toda mi gente de Bonao, necesitan Wendy's, porque vamos para allá, montarla feo, y hace un show, como lo que a ustedes les gusta, así que ya ustedes saben, que ella no tiene tasa de rechazo, tiene que mandármela, tiene que mandármela, coño TV, gracias, loco, aparte de que tú te has pegado, tú sigues apostando, a ayudar a la gente, me encantó que estés haciendo eso, no, que eso es algo natural, eso fue una virtud que Dios me dio, gracias a Dios, coño, qué bueno, gracias, coño, cada vez que te llamo, tú siempre vienes aquí, te llegas temprano, empezaba con sueños, como satan, pero venimos para acá romper, qué bueno, gracias, no te voy a cobrar la cama hoy, no, normal, número uno, doctor, gracias al público tuyo, que siempre está activo, yo no me pierdo los chistes, el menor de la risa, oye, cuál es el menor mío, tú te recuerdas el menor, que vino con el de la pata, un menor que se ríe pila, el que más se ríe, que tú no tienes que hacer el chiste ni nada, ese menor, hay que traer, no sé si, no sé si está activo, pero ese menor yo no, el flaco, el flaco, el que andaba con el cojo, sí, sí, el que andaba con Egal, el cojo, el que andaba con Egal, ¿es Marino que se llama? Ese, la risa de la espina, ese tiene que tener una risa, mi hermano, yo fundí con él, porque él vino junto con la salsa, entonces la salsa, tú sabes que un payasito, el más psicófato, entonces el sodo loco, yo soy fratico de eso, me respeto, la lo tengo que traer otra vez, gracias mi hermano, gracias de verdad TV por estar aquí, gracias a todos ustedes por estar en mi canal, muchas bendiciones.